Bueno y aquí venimos con un video más una canción que se llama No me hace rajar, aquí la vamos a cantar en dueto entre los tres mis padres y pues no habíamos grabado videos pues porque yo he estado enfermo con gripe y pues se me había arruinado la garganta hasta la vez ando como medio ronco pero bueno, ahorita ya seguimos aquí con la música y pues esperamos que les guste mucho y saluditos para todos saluditos y bendiciones para todos nuestros amigos y amigas y deseándoles un feliz año nuevo muchas bendiciones para todos también yo de mi parte también saludo a todos los amigos y amigas que nos ven y les deseamos que pasen un feliz año nuevo también hoy me reclamaron por venir a verte no quieren que vuelva por aquí jamás y tú perdiste el mundo de la muerte que por ti la vida me va a dar que no me va a dar pero nunca nadie lo podrá lograr Entonces tú me quieres, yo estaré presente, déjame tu gato para platicar. A mí la ves con mis alejas la rega, el sol apretó mi papá andallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, nunca esté perdido, no me cerrará. Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré. Yo seré tu dueño, ya que no lo quieras, quiero que te atravieses, te lo quitaré. Mañana te falta que estaré presente, ya sabes la hora, no me quedes mal. De lo que te dije sospechar pendiente, tu odio la vida me puede quitar. A mí la ves con mis alejas la rega, el sol apretó mi papá andallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, aunque esté perdido no me cerrará. Ahí quedó la cancioncita, esperando que les guste por allí. Saluditos para todos. Saludos. Y por aquí mismo con esta cancion, esperando que les guste muchisimo y pues saluditos para todos. Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida. Pobre tonto no pensé, pedí amarme, se cansaría. Y tan ciega nunca vi el amor que me ofrecía. Y tan cero no lo escuché, desde cuando le quería. Pues me hubiera un final así, hoy potencia me lastima. ¿Cómo dice? No la tuve valorar. Me enamora mano llena. Y ahora que me encuentro solo. Ruego a Dios que aún me quiera. Ruego a Dios que aún me quiera. Ruego a Dios. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!